... ... ... ... ... ... ya ¿qué luz? que saludar al edward que no vino salud a edward no sé, mañana tiene un examen novato novato Loli, ven para acá ¿ahí aquí? ¿ahí? ¿qué hay en esa puerta? ¿por dónde llegamos? ¿y qué habrá allá? ¿qué hay en esa puerta? ¿qué hay en esa puerta? ¿qué hay en esa puerta? Loli ¿no? hay una escalera podemos pasar mejor a la construcción ¿ya vamos ahí? ¿ahí? ¿ahí? en esa puerta ¿qué hay en esa puerta? 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 sería bacán grabar otra psicofonía ¿cuál es? ¿qué hay en esa puerta? ¿qué hay en esa puerta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!